¡Ah! Que quiera agarrar un mal, ¿está bien? Están así haciendo, dos, dos pares, eh! ¡Bienvenido y saludo! Vamos a continuar, recorrente. ¡Cacero! 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 Vamos a continuar con más música, creemos que estén contentos y disfrutando de esta gran fiesta que apenas están iniciando nuestra primera introducción musical. ¡Pues saludos, amigo Félix Martínez! Para su hermano Capricoso Martínez, allá en la Unión Americana, Los Ángeles de California. ¡Hola, Martínez! Están ahí juntos, ahí enfrente chingado, hombre. Para que te escuche tu hermano allá en Los Ángeles. Capricoso Martínez. ARGON exercises Los Ángeles de California Allá para la prima Roselia, algo del cuento de Lalo y aquí está el hombre del requinto de oro, aquí está Lalo y quererte jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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